Como parte de las actividades que el gobierno de Taxco está realizando para la conmemoración por el Día Nacional de la Flor de Nochebuena, se realizó la primera caminata con el respaldo de las escuelas secundarias Vicente Guerrero y Tlaxco. Fueron cientos de adolescentes que participaron en esta caravana que se realizó de La Garita hacia el Zócalo de la ciudad. Al frente estuvo la banda de guerra de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero en Taxco para anunciar la caminata por esta fecha de la Cuetla Xochitl. Atrás estuvieron participando personal del DIF Taxco que caminaron junto con los adolescentes de la secundaria Vicente Guerrero, quienes portaron en sus manos faroles diversos con luces de colores. Después vinieron las danzas por parte de la secundaria técnica Tlaxco para concluir con la cabalgata RTG Noticias Raimundo Ruiz.